Hola jóvenes, bienvenidos al curso de laboratorio de ingeniería de sistemas. Mi nombre es Jorge Alberto González Mendivil y voy a estar trabajando durante el curso ayudándoles a aprender. Como dice mi hija por ahí, soy un facilitador de aprendizaje y me gusta, me gusta la frase. Esperemos que se cumpla en el caso, en el caso de ustedes. Pues muy bien, entremos en materia de lo que nos atañe el día, el día de hoy. Vamos a empezar con una breve introducción a lo que es el curso y quiero hacerlo en forma de una reflexión inicial. Me gusta decir que definir correctamente un problema nos pone a la mitad del camino para solucionarlo. Sí, lo primero que tenemos que tener bien claro cuando queremos resolver un problema es definirlo, definirlo de una manera concreta, de una manera congruente, de una manera realizable, de una manera medible. ¿Por qué es importante esto? Porque si no lo hacemos de esa forma, como decían y se dice coloquialmente, todos los caminos llevan a Roma. Y si todos los caminos llevan a Roma, quiere decir que cualquier cosa que hagamos solucionaría el problema. Y esto es peligroso, que pensar que esto sucede de esa forma. De hecho, cuando nosotros vamos a solucionar un problema y si el problema, la solución del problema tomando, tomando el dicho, es decir, si la solución del problema es Roma, va a haber pocos caminos que nos lleven a él. Uno, dos, tres, tres, si ya es una situación fabulosa en cuanto a la facilidad de solución, pero normalmente hay uno solo. Por eso, por eso es peligroso y es importante tener clara la definición del problema antes de solucionarlo. ¿Qué podemos hacer para solucionar un problema? Lo primero que podemos hacer, y esto es una metodología muy simple, muy sencilla, es algo muy resumido, ¿verdad? Con lo que yo quiero darles una introducción a este curso. Podemos hacer una lluvia de ideas, un diagrama de afinidad que nos relacione estas ideas, que nos las relacione en cuestión de que forman parte de un mismo concepto. Después, buscar aplicar un diagrama de relaciones tipo causa-consecuencia y finalmente buscar definir el problema. La lluvia de ideas o el dichoso brainstorming es una técnica para generar ideas originales en un ambiente relajado. Es una técnica muy vieja, ¿sí? Yo la conocí cuando estudié la carrera ya hace mucho tiempo, en los noventas. Y en aquel entonces sonaba fresca, sonaba nueva, ¿sí? Ya para este tiempo ya tiene, ya tiene, ya es una técnica madura. Pero no por vieja o madura, deja de ser una técnica buena. Yo creo que la principal ventaja o el principal beneficio de la lluvia de ideas es sacar la basura que tenemos en la cabeza, ¿sí? Y esa basura poderla clasificar en cosas útiles y cosas inútiles, ¿verdad? Muchas veces cuando nos piden opinar acerca de una situación, es importante que saquemos todo lo que tenemos en la cabeza para poder quedarnos con aquello que es valioso. Y parte de eso es la función de la lluvia de ideas. Pero la parte fundamental de una lluvia de ideas es tener información de un grupo, ¿verdad? De un conjunto de personas que conocen la situación de una manera vivencial, porque la experimentan y tienen conocimiento de la misma de primera mano, ¿sí? Esto, esto no suple a una investigación de campo, lo complementa. ¿Por qué? Porque le da el factor humano, le da el feeling de los elementos que conforman un departamento, que conforman una empresa, que conforman un proceso y que viven ese proceso, viven esa empresa, viven esa situación problemática día a día y nos pueden expresar su opinión y nos ayuda a darle estructura. ¿Por qué es útil? Porque libera la creatividad, porque genera un número extenso de ideas, porque nos da esa información importante, porque nos involucra en una situación al verbalizar, ¿verdad? O al textualizar una idea. Y además nos ayuda a la identificación de oportunidades a mejorar. Ahora, ¿qué la limitan? Un factor importante es, ¿qué les preguntaste? Si vamos a generar ideas, alrededor de qué pregunta de partida se generaron esas ideas. Luego entonces, un elemento importante para la generación de una lluvia de ideas es una pregunta de partida. ¿Qué quiero conocer? También otro limitante es el conocimiento que tengamos del tema. ¿Sí? Existen muchas personas que pueden hablar de muchos temas y de muchos de ellos hablarán, y perdón por la frase, desde su ignorancia, desde el desconocimiento. Es decir, no tenemos una preparación formal en aquello que estamos opinando y simplemente es mi sentimiento. Y es válido, ¿verdad? Pero hay que tomarlo como eso, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener tomado en cuenta una parte individual del ejercicio, donde cada persona tendrá que generar un listado de ideas y luego el compartir esas ideas en un grupo. ¿Sí? Y algo bien importante, que no nos dé parálisis por análisis. ¿Sí? No se trata de eternizar una lluvia de ideas y que nunca lleguemos al siguiente paso. Por eso, en las primeras filminas, presenté yo una estructura donde la lluvia de ideas es parte de esa estructura, para precisamente que no nos dé esa parálisis por analizar información. No se trata de que estemos explicando nuestras ideas a todos. Se trata de que sean ideas claras y concretas, que sean fáciles de entender. Muy bien. Después hablamos de un diagrama de afinidad. Ya terminamos una lluvia de ideas. Le dedicamos a lo mejor un espacio de 15 a 20 minutos máximo, ¿verdad? Y un diagrama de afinidad nos ayuda a sintetizar un conjunto de datos. ¿Sí? Ese conjunto de datos pueden ser opiniones, temas, expresiones, etcétera. Los agrupa en función de la relación entre sí. Es decir, forman parte de un mismo concepto. Y se basa en la afinidad que los datos, reuniéndolos bajo unas pocas ideas generales. Es decir, si yo tengo 17 ideas, quiero a lo mejor tener menos ideas. Es decir, agruparlas en un conjunto de ideas afines o en uno o en varios conjuntos. ¿Cuándo lo debemos de utilizar? Cuando no es fácil de entender el problema. Cuando lo notamos un poquito desorganizado. Requiere de la participación y soporte de todo un equipo. El diagrama de relaciones nos permite obtener una visión de conjunto de la complejidad de un problema. Presenta causas en relación a determinados efectos y cómo se relacionan entre sí los diferentes conjuntos dentro de estas causas y efectos. Es decir, yo quiero saber si una situación acrecenta a otra o viceversa para establecer una forma de abordar la descripción de mi problema. Si ahorita la descripción de temas ya me los perdió, no se preocupen. Ahorita vamos a pasar a un ejemplo donde le vamos a dar sentido a esto. ¿Cuándo utilizamos un diagrama de relaciones? Lo queremos utilizar si queremos comprender y aclarar las interrelaciones entre diferentes puntos de un problema complejo. Y también si queremos identificar puntos clave para ampliar la investigación. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Yo tengo una lluvia de ideas con N ideas que después agrupé en diferentes características, ¿verdad? En varios grupos. Estos grupos los interrelacioné para saber cómo está la relación de acrecentamiento o causa y consecuencia. Finalmente, voy a definir un problema que es expresar una situación problemática de una manera concreta y que todos la puedan entender. Entender. Esa es la clave, ¿verdad? Hay una frase que por ahí me robé de alguien más y es cuando yo entiendo una situación, pero no necesariamente la justifico. Y lo digo porque a veces en el no justificar una situación equivocamos el emitir un juicio de que no la comprendo. Sí la estoy comprendiendo, no estoy de acuerdo con ella. Es como decir, ¿el narcotráfico es un problema? Claro que sí. Entiendo que es un problema y jamás lo justificaré. ¿Sí? Lo entiendo. Sé por qué ocurre. Sé cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas. Que es un problema complejo de definir. Pero eso no hace que yo esté de acuerdo con él mismo. Y es importante que cuando nosotros veamos la definición del problema, emitamos juicios en función al entendimiento o no de lo que está descrito. Y no involucrar jamás el justificarlo, es decir, el estar de acuerdo con él. Vamos entonces a este ejemplo. Vamos a presentar un ejemplo de una lluvia de ideas a partir de una pregunta, un diagrama de afinidad, su posterior diagrama de relaciones y terminaré con la definición del problema. La pregunta de partida es la siguiente. ¿Cuáles son los factores que pueden impedir el establecimiento de una empresa en alguien que tiene la intención de emprender? En algún momento de mi vida, yo estuve estudiando el doctorado en emprendimiento, ¿sí? En la Universidad Nebrija de Madrid. Y el fenómeno que yo buscaba definir era cuáles son las razones que impiden que alguien emprenda aún y cuando tiene la intención de emprender. Pero yo quiero conocer qué factores son los que influyen en eso. Entonces, les voy a presentar los resultados de este ejercicio. Repito la pregunta de partida. Le pregunto yo a un grupo de personas expertas en emprendimiento, ¿cuáles son los factores que puedan impedir el establecimiento de una empresa en alguien que tiene la intención de emprender? Y aquí voy a hablar de lo que obtuve. Creatividad. No tenemos creatividad. No tenemos ganas. No tenemos capacidad de innovación. Nos falta tiempo. Nos falta dinero. El mercado no está interesado. Hay competidores fuertes y consolidados alrededor de la idea que yo quiero expresar. No contamos con mano de obra calificada o mente de obra calificada. No existen las redes de emprendimiento que me ayuden a impulsar mi idea. Tenemos miedo al fracaso. La publicidad no le llega al cliente. Es decir, mi cliente no es capaz de conocer la idea que yo tengo de emprendimiento o la empresa. No hay liderazgo y experiencia. Me siento descobijado complementando esta idea. Me siento descobijado en el sentido de que no veo a alguien más. No me reconozco a mí como ese líder. ¿Verdad? Quiero que alguien más tome ese punto. Y también en cuestiones administrativas, procesos burocráticos para el alta de una empresa. ¿Sí? Hay países como en el nuestro que se puede tardar bastante en el establecimiento formal de una empresa. Esa era la lluvia de ideas. Si se dieron cuenta, había ideas de muchas categorías. Y esas categorías las agrupé en seis. Pasé de un grupo de ideas a, de un grupo individual de ideas a seis grupos o seis agrupaciones de las mismas. Lo primero, los aspectos de la persona. ¿Sí? Donde agrupé la innovación, el miedo al fracaso, la creatividad o ganas y la innovación. Lo que traemos nosotros como emprendedores. Después, la falta de recursos. El tiempo, el dinero, la mano de obra, las redes de emprendimiento. Recursos que yo como analista identifico que puedan ayudar o no al emprendimiento. Después, encontré una categoría a la que le llamé mala proyección. ¿Sí? Mala proyección con respecto a lo que conozco del mercado. El mercado no interesado, la probabilidad que no llegue al cliente. Y dejé tres ideas al final que no las pude agrupar con otras y las dejé solas. El liderazgo o falta de experiencia. Que pudiera estar dentro de los aspectos internos de la persona, pero por su importancia dentro de lo que es el emprendimiento, lo quise dejar como una idea sola. Y esto es importante. ¿Sí? Aquí no estoy, esta no es una clase de emprendimiento. Es parte de lo que son las técnicas que yo utilizo para diagnosticar un problema. Y se vale que yo meta mi mano, meta mi cuchara en la clasificación de estas ideas. Se espera que el grupo lo haga, pero cuando el grupo no puede llegar a un consenso, entonces metemos nuestra mano y ayudamos para que el tiempo nos alcance y sea de utilidad en una sesión de trabajo. Los competidores fuertes y consolidados. Y finalmente dejé procesos burocráticos para la alta de una empresa. Bien, pasé de una lluvia de ideas a un grupo por afinidad, a una agrupación por afinidad, y luego viene el diagrama de relaciones. Y ustedes ya ven el diagrama completado, y viene una serie de flechas que salen de un grupo y entran a otro. Pero en un inicio yo tengo estos seis, y empiezo a hacer la pregunta. El, los aspectos internos de la persona que están ahí, acrecentan que falte recursos, hacen que la falta de recursos sea un problema mayor, o la falta de recursos hace que los aspectos internos de la persona se presenten. La idea va de uno a dos, la flecha sale de uno y llega a dos, y si no, sale de dos y llega a uno. Después, partiendo de la idea uno, los aspectos internos de la persona, ahora lo comparo con la mala proyección. Los aspectos internos de la persona generan una mala proyección, o la mala proyección genera los aspectos internos de la persona. Igual, la flecha sale de un lado hacia otro, es importantísimo establecer que en este ejercicio no debe de haber ciclos, ¿verdad? Es decir, de uno a tres y de tres a uno, de uno a dos y de dos a uno, de uno a cuatro y de cuatro a uno, ¿sí? Y hacer un ejercicio serio, porque si no, todo va a quedar relacionado con todo, y eso no nos va a servir. Ahorita van a ver ustedes hacia dónde, hacia dónde voy con este, con este análisis. Entonces, se pretende hacer un barrio de la idea uno, con todos los demás, después de la idea dos, con todos los demás, de la tres, con todos los demás, y así cuatro, cinco y seis. Y eso es lo que resulta en este, en este diagrama. Donde si se dan cuenta, pues el valor de este diagrama son las causas y las consecuencias. Por ejemplo, aquí podemos ver que este grupo, en el análisis que hizo, encuentra que el problema dos, acrecenta al problema tres. De alguna manera, lo ocasiona. Desde una perspectiva subjetiva de cada persona, y que cuando se expresó ante el grupo, hubo la mayoría, o si no es que todos, estuvieron de acuerdo con que esa relación se presentaba de esa manera. ¿Verdad? Y entonces tenemos flechas de salidas, flechas de entrada, ¿Verdad? Aquí sale la flecha y aquí entra, y así con muchas más. Encontramos que la falta de recursos, acrecenta los aspectos internos de la persona. Es decir, cuando yo no tengo estos recursos, me da más miedo, mi creatividad se ve limitada, lo mismo que la innovación. ¿Sí? Estos aspectos de la persona ocasionan el que no haya liderazgo, etcétera, etcétera. Pero así, simplemente tengo un diagrama que no puedo expresar. Me ayuda, pero no puedo expresar. Por eso es importante establecer la siguiente tabla, donde nosotros para cada una de las ideas, hacemos un conteo de cuántas entradas y cuántas salidas tiene. ¿Sí? Los aspectos internos de la persona es consecuencia de tres situaciones y ocasiona a dos. La falta de recursos es consecuencia de una situación y ocasiona a dos. La mala proyección es consecuencia de tres, pero no ocasiona a nadie más. El que no haya liderazgo es consecuencia de uno, pero no ocasiona a nadie. Y los competidores fuertes y consolidados y los procesos burocráticos no son consecuencia de nada y ocasionan a dos. ¿Por qué están seleccionados o resaltados en rojo aquellos que no tienen entradas o no tienen salidas? Por lo siguiente, aquellos que no tienen entradas quiere decir que no son ocasionados por nadie más. Por lo tanto, son las causas principales. ¿Sí? Las que le dan inicio. Y aquellos que no tienen salidas, que no tienen, que no ocasionan a nadie más, es decir, son solamente consecuencia, son la consecuencia principal. Y son los que me ayudan a redactar y describir el problema. Eso no quiere decir que las demás situaciones no son importantes. ¿Sí? Pero que en la definición, para ser concreto, para ser una situación entendible por los demás, yo tomo a los que tienen cero entradas y los que tienen cero salidas y busco describir el problema a través de ellos. Luego entonces, la descripción de mi problema o definición del mismo quedaría de la siguiente forma. Los empresarios no concretan sus ideas de emprendimiento debido a una mala proyección de sus ideas. ¿Sí? Entonces, esa es la consecuencia principal. ¿Sí? Eso me deja clara una situación. Yo quiero empezar a solucionar esa situación. Ah, entonces tengo que hacer uso, ahora sí que voy a la inversa, ¿Sí? De todas las situaciones que están ahí. ¿Verdad? Yo quiero resolver una mala proyección. Ah, entonces tengo que empezar por trabajar con los recursos, por trabajar con los aspectos internos de la persona. Tengo que generar acciones, proyectos, actividades que impacten en las causas de esta consecuencia. Solamente así voy a acabar con eso. ¿Sí? Yo no puedo agarrar sobre la mala proyección y querer decir, bien, mala proyección, ¿Qué significa? No, no, no te vayas a querer inventar el hilo negro. Ya este diagrama te dice qué ocasiona la mala proyección. ¿Sí? Entonces trabajen las causas que generan esta consecuencia. Bien, entonces para cerrar, esta es la intención de lo que vamos a estar trabajando primariamente en el curso. El curso se llama Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y vamos a trabajar primordialmente tanto con la teoría general de sistemas como con herramientas que nos ayudan a plantear y solucionar problemas. El definir un problema, regreso a la filmina inicial, es el 50% de la solución. Estoy a la mitad. Viene la otra mitad que es muy importante, que es ¿Y cómo lo voy a solucionar? Bien, para eso, pues vamos a tener mucho que trabajar en este curso y para iniciar vamos a empezar con una, con una actividad para irnos, ahora sí como quien dice, adentrando en materia, ¿Verdad? Empezando a practicar, empezando a despertar nuestra mente, ¿Verdad? Nuestra creatividad, nuestra innovación y vamos a tomar la siguiente situación. Les voy a pedir que conozcan la agenda 2030 de la ONU, ¿Verdad? Que la investiguen por ahí. Ahí les estoy poniendo un sitio, ¿Verdad? Que en la presentación que les voy a subir ya en PDF, ya van a poder dar clic y los va a llegar al sitio de la ONU. Y van a hacer lo siguiente, ¿Sí? Van a seleccionar una de las problemáticas del desarrollo sostenible y van a hacer alrededor de esa problemática una pregunta de partida, la lluvia de ideas a partir de esa pregunta, van a hacer un diagrama de relaciones, ¿Verdad? Previo a un diagrama de afinidad, una tabla de causas y consecuencias y la definición del problema. Y con esto, pues vamos a practicar un poquito estas primeras técnicas que vimos el día de hoy. Pues muy bien, eso sería por este video. Les agradezco que lo hayan, que lo hayan visto y pues nada, esperemos que les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video, jóvenes. Que estén muy bien.